Hola que tal mis rebeleros, bienvenidos un día más al canal, empezamos. He estado muy desaparecido por aquí, lo sé, pero quiero volver a hacer vídeos, me apetece un montón y quiero volver a compartir muchos vídeos de YouTube por aquí con vosotros. Espero que me acompañéis si os gusta el contenido y bueno, os animo a suscribiros al canal si aún no te has suscrito, dale like y comenta porque eso me será de gran ayuda. Me voy a presentar por si es la primera vez que me ve o para que me recordéis, yo soy Elena Revelo y esto es Revelo Ideas, un sitio donde comparto mucho DIY, cositas de moda, también mucha decoración, bricolaje y un poco de todo. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un call de 6 de cositas de moda que me gustan a mí y cosas que he seleccionado que os pueden servir de ayuda, os las enseño, como son las prendas y también como quedan puestas. Además también os traigo un DIY de cómo hacer una lámpara con una bandeja de mimbre. Lo primero que os voy a enseñar es este call de 6, voy a sacar todas las cositas de la bolsa para que no se haga eterno y os voy enseñando las prendas una a una. Os dejo por aquí un descuentito que me han dejado, un código de descuento del 15% utilizando Revelo Ideas, pero no solo es en las prendas de moda, es aplicable a cualquier compra que hagáis en 6. Os enseño la primera prenda, voy a sacarla de la bolsa y os enseño que es un polito de rayas, tulmarino y blanco, tiene un cuello y aquí va el escote en pico o en V. Es súper fresquito, es de hilo, para el verano es ideal, me encanta y además este es, os cuento que es de la marca Dazi que viene ya con sus etiquetas. Y de las que he probado de 6, la verdad es que esta marca es la que más calidad tiene, por lo menos a mí es la que más me gusta. Me encanta el corte que tiene y puede quedar súper bien con una faldita vaquera, con un pantalocito vaquero, con unas bermudas, con un osor. Bueno, para el verano me parece ideal porque es un clásico, las rayas marineras siempre triunfan en verano. Yo me cogí la talla 38XL, os lo dejo en la cajita de información, toda la referencia y las tallas que yo me he cogido. Otra de las prendas que pedí es esta que también es de la marca Dazi, de la que me gusta, como os he dicho antes. Y bueno, esta es una camisa blanca y además tiene cuellos súper grandes y van rematados con una listita en color azul marino, con una pasamanería alrededor del cuello que queda súper bien y lo hace muy elegante. Me recuerda al estilo portugués que está ahora tan de tendencia, que son la moda que llevan las chicas portuguesas, que suelen ser prendas grandes, oversize, que estilizan mucho y muy femeninas. Os enseño qué tal queda puesta, como veis están bien cortitas, lleva las mangas abullonadas, con muchos frunces, muy grandes y queda súper elegante y súper bien puesta, como cualquier pantalón, con cualquier faldita. Me encanta, es una prenda ideal y de muy buena calidad. En esta yo me cogí la talla 38XL porque me gusta que quede tipo oversize. Amores, otra de las prendas que me pedí ha sido este cardigan o chaquetita. Voy a sacarla de la bolsa. Que tiene un estampado primaveral. Tenía muchas ganas de algo así para grabar los vídeos. Una chaquetita así, que es muy bonita, con un estampado que tiene unos colores muy bonitos, aunque ya sabéis que el fondo lo tiene neutro. Es súper suave al tacto, lleva las manguitas abullonadas, es un poco croc. Yo me pedí una 44XL porque me gusta que me quede así un poquito, tipo oversize. Y además, otro detalle que tiene, también muy bonito, es que el puño es un poquito más largo que las normales. Lo que hace que quede un poquito como más elegante. Os enseño cómo queda puesta. Ya lo estaréis viendo por aquí en las imágenes. Tiene el cuello y los puños y el elástico. Y por aquí la zona de los botones la tiene en color beige. Esta me la pedí para este tiempo, ahora que no hace falta sacar cazadoras. Bueno, con una chaquetita se va súper bien. Y con una manguita corta debajo, por si cuando sales por la mañana hace mucho frío. Y luego por la tarde hace calor, nada más te la quitas y es muy ponible para este tiempo. Os enseño esta prenda, os voy a sacarlo. Es un pijama, un conjunto de dos piezas que os enseño lo finito que es. Y además es de estampado de ositos, que está muy de tendencia a ahora en moda, el estilo coquet. Me encanta porque además tiene unos tonos neutros. El pantalón lleva una goma elástica, así que se ha ajustado muy bien a la cintura. Bueno, tiene una chaquetita que va con botones. Es muy finito, muy suave al tacto, tiene una tela así como arrugadita. Os enseño por aquí cómo queda. Queda súper bien y es muy cómodo. Yo me cogí la XL, la talla 44, aunque en la cajita de descripción os dejo por abajo las referencias todas del producto. Y bueno, me encanta. Os cuento que es el segundo pijama que pido en 6, porque la verdad me ha encantado la calidad que tienen en pijamas, además de que los hay súper, súper bonitos. Me encantan todos los que hay en la página y me los pediría a todos. Os enseño otra de las prendas que he pedido y bueno, voy a abrirlo, lo saco de la bolsa y es un conjuntito en dos piezas. Es un tos y una faldita que hace tiempo que tenía ganas yo de un conjunto de estos. De arriba el tos es bastante corto, pero la falda al ser larguita y elástica que estira, te la puedes colocar a la altura que tú quieras, como os enseño en la imagen. Y solucionado el problema, no pasa nada. Es súper cómodo para andar con él y me encanta. Yo he elegido el color melocotón, os lo dejo también en la cajita de información, la talla que yo he cogido, la referencia y el color. La siguiente prenda también es de Dazi y bueno, voy a abrirla, os la enseño. Es una camisa, esta camisa es blanca y tiene unas rayas muy felitas en color marrón. La tela es un poquito fuerte y además es algo especial y diferente porque lleva el cruce de los botones, los lleva como tipo chaqueta americana y me parece algo original, que no está tan visto en camisas. Lleva también un bolsillito aquí, os enseño como queda puesta. Es muy elegante, la puedes llevar tanto por fuera como por dentro del pantalón. Yo me cogí la talla 38 XL y bueno, ya veis como estaréis viendo como queda puesta. Os enseño lo siguiente y es este bolsito que lo he sacado ya de la bolsa mientras os enseñaba las otras prendas para que se estirara un poquito y lo pudierais ver bien, que venía un poco arrugado en el paquete. Y es este bolso de estilo muy minimalista, un corte muy básico, muy bonito, en color beige. Es muy suave y tiene dos asas, una para llevar así en cortito y la otra para llevar así más largo. Es muy combinable y ponible con cualquier look, queda súper bien y bueno, os dejo también la referencia, ya sabéis, abajo en la cajita de información y por aquí en pantalla estaréis viendo lo bonito que es y lo bien que queda. Bueno amores y lo siguiente es esto que no sabéis como de bonito es. Estoy deseando abrirlo, espero que sea igual que viene en la página web. Bueno y vamos allá, tachán, tachán. Abrimos y bueno, viene súper bien empaquetado con mucho cuidadito para que vengan bien protegidas. Son unas zapatillas de deporte que las voy a sacar, son de color beige y bueno, voy a quitar la caja y ya os cuento. Mirad, son súper bonitas en color beige, vienen con unas rayas así azul marino, traen un cordón un poco gordito y súper bonitas. Y bueno, no pesan nada que para mí eso lo valoro mucho porque no me gustan nada los zapatos que pesen que te cansan mucho al caminar con ellos. Pero estas son súper ligeras y además son súper combinables con faldita, con pantalón, bueno con unos leggings y creo que quedan bien con cualquier cosita. Son unos colores que se combinan muy fácilmente, ya sabéis que me encantan estos tonos así colores neutros y me parecen súper bonitas. Ya estaréis viendo por aquí como quedan puestas en la pantalla y muy cómodas. Hasta aquí el haul, espero que os haya gustado y bueno, ahora viene y os dejo el vídeo del DIY. Vamos a necesitar un cestito de miembro, yo este lo compré en Tiger y un kit para lámparas que fui a comprarlo a un bazar. Lo primero que hay que hacer es marcar el centro del cesto con lápiz y una regla. Lo siguiente que haremos será coger el portalámpara y colocarlo en el centro que hemos marcado anteriormente y con un lápiz lo marcamos para que nos quede bien marcado. Haremos dos pasadas. Lo siguiente será recortar el círculo que hemos marcado del cesto. Lo haremos con una tijera que corte bastante bien, lo haremos poco a poco y con mucho cuidadito para no estropear el cesto. Una vez que hemos terminado de cortarlo, colocaremos el portalámpara pasándolo hacia el interior y colocaremos la rosca apretándola para que nos quede bien fijo. Ya tenemos la lámpara hecha, colocaremos la bombilla y como veis no se tarda nada, es un DIY súper facilito y queda muy resultón. Conectaremos los cables a la corriente eléctrica y listo, tenemos una lámpara bonita de diseño y hecha por nosotros mismos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así ya sabéis dejarme un like porque me hará muy feliz y me ayudará mucho. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y bueno, ya me despido, el vídeo aquí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!